La Biblioteca del Congreso de la Nación fue creada en 1859 con el objetivo de asistir a los legisladores de ambas cámaras. En la década del 40 amplía sus servicios a investigadores y público en general. Cuenta con uno de los acervos documentales más importantes del país con más de 3.200.000 piezas bibliográficas. Hoy, comenzando el año 2014, la Biblioteca del Congreso de la Nación concreta una renovación de su hemeroteca con la inauguración de un nuevo edificio más moderno con mayor capacidad de almacenamiento, tecnología y un salón más amplio para sus lectores. Hagamos un poco de historia. La hemeroteca nace en 1973 por iniciativa del diputado nacional José Carmelo Americe y custodia desde entonces la memoria de la Argentina. ¿Qué es la Biblioteca del Congreso? Creo que la Biblioteca del Congreso y su hemeroteca, junto con la hemeroteca, la Biblioteca Nacional, son las más completas que tiene el país y son una fuente permanente donde uno tiene que recurrir. Y la verdad que es de una importancia vital. Primero porque son lugares donde uno va a encontrar cosas que no va a encontrar en ningún otro lado, periódicos que no va a poder encontrar en otra parte. Y la posibilidad de acceder a este material, que para nosotros, los historiadores, es una fuente fundamental. Y como digo siempre, esta posibilidad de varias colecciones diferentes, diferentes periódicos para poder cotejar. Creo que lo que estamos viviendo hoy nos hace pensar muy claramente que un solo diario no sirve para ver qué pasa en la realidad, sino que tenemos necesariamente que cotejar. Y en ese sentido, una biblioteca tan completa y tan extensa, es de extrema utilidad. Así que disfrutémosla y cuidémosla mucho, que es un patrimonio común de todos los argentinos. Para un historiador que se especializa en investigar el pasado, las hemerotecas constituyen una fuente de conocimientos indispensables. Debe consultarlos, debe ver los materiales en la forma en que sea posible. Y de ahí tendrá el panorama del pasado más completo que le ofrece la prensa, las revistas de años del pasado, que de otro modo, que a través de cartas, de memoria, de documentos oficiales, no le van a llegar de la misma manera. La hemeroteca siempre fue un lugar para recurrir, para ver los diarios, que son una fuente primaria interesante, una fuente que siempre tiene que ser crítica, porque los diarios son tribunas de opinión, por lo tanto uno siempre coteja, mismo hecho por distintos diarios, según la orientación ideológica del diario. Así que, afortunadamente, la hemeroteca de congresos es muy completa y uno tiene esa posibilidad. Diario completa el conocimiento del pasado y lo amplía de manera muy notable. La biblioteca resguarda periódicos nacionales y de provincias, diarios de sesiones parlamentarias, revistas y documentos que datan de la Revolución de Mayo. El diario nos comunica en forma directa con el pasado. No es que en el diario esté toda la verdad. Ni entonces ni ahora se trata de toda la verdad, sino de una visión de la realidad y de una información y de un elemento cotidiano, un día a día, que es lo que nos transmiten del pasado los periódicos que están en las bibliotecas, las revistas, esos materiales distintos del libro, pero que son indispensables para ser una obra histórica de reconstrucción de época. Yo creo que los jóvenes tendrán que conocer la existencia de la hemeroteca, porque la hemeroteca es un lugar realmente interesantísimo. Además, hay como cosas que a uno le pasan en la hemeroteca que se distrae. Uno cuando va a consultar un diario de hace 50 años, 70 años, uno se distrae, además de lo que va a buscar viendo las publicidades que había en el teatro, que había en el cine en ese momento. El recorrido por diario también es un viaje en el tiempo, realmente no se sumerge en el tiempo. En 1999, profundizando su compromiso con la comunidad, la hemeroteca abre sus puertas las 24 horas y recibe a nuevos lectores, estudiantes y trabajadores. Con el concepto de microfilmar para preservar, digitalizar para acceder, en los últimos años, la hemeroteca utiliza las más modernas técnicas de microfilmación y digitalización, con el objetivo fundamental de conservar documentación histórica para las futuras generaciones. Gracias a la experiencia acumulada, la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso crea, en el año 2012, la dirección de hemeroteca que culmina con la inauguración de esta obra, reafirmando su compromiso de ofrecer más y mejores servicios a los ciudadanos. El nuevo edificio posee una amplia sala de lectura, optimiza el espacio, previendo la futura incorporación de diarios, revistas y documentos, y mejore las condiciones de preservación y acceso al material. Creo que la hemeroteca es la memoria viva de un país, sin ninguna duda. A partir del 2014, la hemeroteca de la Biblioteca del Congreso abre las puertas de su nueva sede que brinda un servicio de excelencia al nivel del patrimonio que conserva. ¡Gracias! ¡Gracias!